El MAS ha presentado al dirigente de la Central Obrera Departamental como su candidato a la gobernación de Santa Cruz. Ya se decidió que Rolando Borda es candidato al gobierno departamental. De esa manera fue presentado en la sede de los petroleros el candidato a gobernador por el MAS. Rolando Borda, dirigente de la Central Obrera Departamental, es el hombre a quien el presidente Morales depositó su confianza. Rolando Borda fue elegido entre dos empresarios invitados y una ministra de Estado. A hacer conocer a estos invitados, Mariano Borda y Mariano Borda, con las respuestas que ellos van a ir aportando a su empresa, a la gobernadora, a la gobernadora, a la gobernadora, a la gobernadora. Quedaron los compañeros, Rolando Borda, de gobierno de la iglesia. En la ocasión el mandatario hizo varios pedidos a su militancia. El gobernador es opositor a Evo, que siempre trata de perjudicar a Evo, pero no lo perjudica a Evo, pero a quien perjudica al departamento. Mi gran deseo, hermanos y hermanos, le agradezco las elecciones para que el departamento de Santa Cruz diga. Hoy también se tenía previsto presentar al candidato del MAS a la alcaldía de Santa Cruz, aunque al final no se hizo, según se dijo, por razones de estrategia. Ya tenemos avanzado el perfil y algunos nombres respecto al candidato a la alcaldía. Se tenía preparado también la presentación el día de hoy, pero por razones de estrategia electoral se ha decidido posponer la presentación. Pero por razones de estrategia electoral los presentaremos también de manera exclusiva a nuestro candidato a la alcaldía. En los próximos días, en los próximos días, no tenemos fecha todavía.